Recuerda que una unidad astronómica de longitud son, en la distancia que es la 3 al Sol, aquí pone 750 a 150. ¿Cuánto? 150 millones de kilómetros. Esto es lo que hay de aquí al Sol, ¿vale? Un año luz equivale a 9,5 billones de kilómetros. 9,5 billones de kilómetros son... No, no has terminado. No, no has terminado. ¿Cuántas unidades astronómicas recorre la luz en un año? Pero hay que dividir esto entre esto. Voy ahorrando. Gonzalo, que me ha hecho una pregunta y no te ha dado tiempo a escribir la respuesta del tiempo que me has preguntado. Lo que te estoy diciendo. Que me has hecho una pregunta y no te ha dado tiempo a responder y escribir la respuesta, buscarla. Y escribirla en el tiempo que me he dado. Que te he dado, ¿vale? Esto ya es... Uy, mi madre está ahí, sin el dinero. No, 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 no. Gracias.